Gracias a la creatividad del personal de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, el reciente festival para conmemorar el aniversario de la Fundación de Mérida resultó exitoso, a pesar de que se contó con solo mes y medio para organizarlo y se realizó con escasos recursos económicos, informaron el alcalde Renan Barrera Concha y el titular de esa dependencia Irving Berlín Villafaña. En rueda de prensa para dar a conocer el balance económico del Mérida Fest, se indicó que se gastaron en total 7.7 millones de pesos, de los cuales poco más de medio millón de pesos lo aportaron patrocinadores. Los funcionarios indicaron que se benefició a 908 artistas de siete disciplinas, cuyos espectáculos fueron vistos por 61.470 personas, cifra que sigue creciendo porque todavía hay exposiciones de pintura y escultura a las que continúa asistiendo la población. Los eventos musicales fueron los preferidos de los meridianos. En ese rubro participaron 590 artistas locales, así como del interior del país y del extranjero. En esas presentaciones se invirtieron 3.6 millones de pesos. Les siguieron en preferencia los eventos de teatro, danza, artes visuales, literatura y gastronomía. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar. Gracias. 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 Gracias.